Yo sé que no me quieres, mujercita como andes Pero igual te recuerdo y jamás podré olvidarte No encuentro más consuelo, ni quien calme mi aflicción Sabiendo que no me amas, hoy ya muerto mi ilusión A pesar de todo te sigo queriendo, amor de mi vida Aún sigo añorando aquellas caricias que me diste un día Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años En cambio en dos horas de tu tibio mes no se volará No encuentro más consuelo Ni quien calme mi aflicción Sabiendo que no me amas, hoy ya muerto mi ilusión A pesar de todo te sigo queriendo, amor de mi vida Aún sigo añorando aquellas caricias que me diste un día Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años En cambio en dos horas de tus tibios mes no se volará Pasaron los días, pasaron los años ¡Gracias! 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 Alma mía, ya no tengo la esperanza de encontrarte sin consuelo. Lloraré por tu amor y después morir, vida mía. En estos versos te digo adiós, mi amor, y que esta canción sea el recuerdo de haberte querido tanto con ternura y pasión. Luego que nunca te arrepientas y ni la tristeza invade tu ingrato corazón. ¡Gracias! 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 Sufrimiento que me causaste se dio al partir Yo que anhelaba con ser tu dueño Tú me condenas a un impuesto vivir Yo cuantas veces soñé contigo En realizar mi sueño feliz Pero tú en cambio me has traicionado Es mi destino vivir sin ti Es tan inmenso el sufrimiento Que me causaste se dio al partir Yo que anhelaba con ser tu dueño Tú me condenas a un impuesto vivir Yo cuantas veces soñé contigo En realizar mi sueño feliz Pero tú en cambio me has traicionado Es mi destino vivir sin ti Yo cuantas veces soñé contigo Es mi destino vivir sin ti Yo cuantas veces soñé contigo ¡Gracias! 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 He soñado, niña mía, que en mis brazos te estrechabas ¡Gracias! Soñé que tú me adorabas, que mi anhelo se cumplía Con ansias me repetía, te adoro con toda mi alma ¡Gracias! 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 Luego fuimos carenando mil caminos florecientes y la luna refugente, tu rostro iluminaba, Mientras tus labios pesaban Dichoso de ser tu dueño Mi pasión es solo un sueño Desperte y tu ya no estás Mientras tus labios pesaban 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 ¡Gracias! 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 Si comprendieras cuánto te quiero No dejaría ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Y enamorado que por ti no he Quisiera brindarte un jardín de rosa Para que la cierres con tu ternura Y siempre conserve esa frescura De ser entre todas las camas hermosas En los paisajes veo mi cielo Verdes y claros como tus ojos En tu carita, tus labios rojos Que son culpable de mi desvelo Si comprendieras cuánto te quiero No dejaría ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Y enamorado que por ti no he ¡Gracias! 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 ¡Gracias!